Hola, soy Elena Bastidas, soy diputada del Grupo Parlamentario Popular y estoy aquí para conocerte, para conocer lo que haces y para que me puedas explicar muchas cosas que a lo largo de la entrevista espero y confío que me puedas que me puedas decir Quiero que me cuentes cuántos años tienes y que me cuentes algo algo de tu familia de tu entorno de donde tú vives cuántos cuántos años llevas dedicándote a la agricultura siempre lo tuviste claro que querías trabajar la tierra Quiero que me expliques qué dificultades a parte de la sequía que es obvio que es un qué dificultades encontraste para poder dedicarte a la agricultura Por la misma dificultad de la tarea de la agricultura ¿Has pensado alguna vez tirar la toalla, decir voy a dedicarme a otra cosa o incluso buscar a otros lugares a buscar otras oportunidades? ¿Y cómo entras en contacto por primera vez con la cooperación española, con Oxfam Intermont? ¿Quién te pone sobre la pista? ¿Y cómo ha cambiado tu vida y tu trabajo lo que tú haces lo que te gusta la agricultura ¿Cómo ha cambiado tu vida el contactar con Amad, con la red, con la cooperación española, con Oxfam? ¿Qué es lo que esperas de la cooperación española en un futuro? ¿Qué mensaje le podrías lanzar a los hombres y las mujeres de tu generación, incluso que son más jóvenes, que quisieran firmemente dedicarse a la agricultura en tu región, en tu país? Bueno, yo digo a todo el mundo también que la agricultura, incluso si no lo sabía, es nuestra base de vida, a través de la agricultura que podemos ganar su vida, 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 que podemos ganar su vida. Bueno, yo lanzo, lo que se llama, un grupo de jóvenes de mi generación, de jóvenes de mi edad, de volver a ir a la exilación, a ir a la exilación, a ir a la exilación, de volver a la tierra, de hacer la agricultura. Con la agricultura, podemos ganar toda la vida. Y cuando ves el agua, cuando ves ese río, ¿qué ves? ¿Una fuente de vida o una frontera? Para mí, es una fuente de vida, no es una frontera. Esta tierra, tan castigada por la sequía, de repente una inundación, guarda ciertas similitudes de mi lugar de procedencia, de Valencia, de España, yo quisiera saber, cómo te levantas, cuando te sacude, o una inundación, o cuando la temporada, o cuando la sequía, dura en exceso a lo largo del tiempo. Cuando hay inundación, no es una sola actividad que yo practico, yo ya veo desde el departamento, y yo hago el levaje, y cuando las terras son inundadas, yo no puedo cultivar, yo me rebate, y estoy en el departamento, en el departamento, en el departamento, y en el departamento. ¿Ha sido también importante en esos momentos, la cooperación española? No solo desde el punto de vista económico, sino también quizá técnico. Sí, porque soy estudiante de la cooperación española, y allá, yo practico la agricultura, es abrir la cooperación. Lo que hago en el levaje, es abrir la cooperación. Las recetas que yo guardo, es abrir la cooperación. Es siempre la cooperación. Yo entiendo, estoy en la cooperación española. También deduzco yo, por lo que me dices, que, pues, tanto los conocimientos, habilidades, tanto en la agricultura, como también, con tu formación de, de ausiliar, de veterinaria, te ha servido para convertirte, en un formador de formadores, que a tu vez, que a su vez, también esos conocimientos, haces que lo pueda conocer más gente. ¿Cómo lo haces? A mi nivel, es realmente, a mi nivel, yo puedo decir, bueno, es un comentario, yo voy a partir del modelo de agricultor, aquí. Eh, bueno, yo soy el presidente de la cooperación, de la cooperación, del municipio, Es por mis resultados, porque son los resultados, que yo encuentro en mi, en mi, en mi escala de la familia. Que, 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 algún cartel, este programa ha sido financiado por Oxfam Intermont, Cooperación Española. ¿Qué sientes? ¿Reconocimiento? ¿Admiración? ¿Cariño? Yo resiento de la fierté, de mucha reconocimiento a la Cooperación Española. Por todo donde yo pase, cuando veo el pano que se meto aquí, eso me marca muy bien. Como te decía al principio, son muchas de las cosas que nos han traído aquí, principalmente conocerte a ti, conocer la labor que haces, conocer también las organizaciones, la organización que también está englobada en otra mucho más grande, que tiene un fuerte y un importante papel de interlocución con el gobierno. Si pudieras a través de esa cámara dirigirte hacia aquellos que en última instancia tienen ese poder de decisión, que se mantenga o que se incremente la cooperación española en Mauritania, ¿qué les dirías? Yo diría que la cooperación es de aumentar mucho su financiación, su financiación, su financiación en Mauritania. Porque, por ejemplo, solo dos meses, yo sé que la cooperación ha cambiado mucho en mi vida, ha cambiado mucho mi vida. Porque hay muchos jóvenes como yo aquí, bueno, yo estoy seguro de que si se beneficie de un cierto financiamiento, ellos llegarán a mejorar la vida. Porque hay mucha tierra, hay mucha agua, la gente no vuelve. Bueno, yo estoy seguro de que si encuentran algo de acción o de financiación que viene de la cooperación, eso va a cambiar mucho en la zona de Mauritania. Como te decía al principio de la entrevista, hemos venido un compañero del Grupo Parlamentario Socialista, yo misma, pues para comprobar a pie de obra pues toda esa labor ingente que se realiza a través de ONGs, en este caso Oxfam Intermont, también con el paraguas de la cooperación española. Yo creo que nos llevamos una doble impresión. La primera de ellas es que, a pesar de pertenecer a una organización muy joven, como es AMAD, que lleva escasamente tres, cuatro años de vida, estáis empezando a jugar un papel muy importante en cuanto a reivindicación de un sector tan importante como es la agricultura para hacer y conseguir mejoras desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista de la propiedad. Y también nos llevamos una segunda impresión, que es la importancia de poder comprobar a pie de campo esa labor, como te decía, que se realiza por la cooperación española, teniendo en cuenta que el pueblo español es muy solidario, el hacer visible, como a nosotros nos gusta mucho decir hacer visible, la cooperación española es también marca España, que es de lo que principalmente nos sentimos orgullosos, poder hacer este tipo de cosas. Y también nos llevamos la necesidad de trasladar no solo iniciativas a nivel parlamentario, sino también a nivel del gobierno de España, para no solo mantener los niveles de ayuda que hemos podido mantener en Mauritania desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, sino también a ser posible, ya que la situación en España ha mejorado afortunadamente desde el punto de vista económico, poder conseguir unas mejoras y unos incrementos que hagan posible no solo que Mauritania sea un país de atención preferente, sino que también eso se vea reflejado en unos incrementos presupuestarios. Ten por seguro que tanto David Serrada como yo mismo nos llevamos una magnífica impresión del trabajo que realizáis, del compromiso que tenéis con la tierra, del compromiso que tenéis para hacer mejor la región, el pueblo donde vivís, en definitiva el país donde vivís, y estar seguros que la cooperación española, como ha estado en los últimos años, tendiendo la mano, seguirá apretándose fuertemente de esa mano para hacer cosas todavía más importantes en un futuro. Gracias, gracias. 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 Gracias.